Bueno, Grupo de Urión Lagave, acá estamos nuevamente buscando el dato del pez de rey. Hoy Andresito con el amigo Andrés. Andresito, ¿estás cansado? Bastante. Bastante. Bueno, ayer Andresito anduvo por Laguna La Salada Grande, muy pocos resultados tuvo en la captura del pez de rey, pero bueno, hoy vamos a otra laguna Andrés, que supuestamente se hace sentir en verano esta laguna, ¿no? Así que bueno Andrés, vamos a Laguna Los Orcones. Recién acabamos de bajar, ahora vamos al pesquero, ¿cómo se le llama allá? Paseo Los Orcones. Bien. Así que ahora vamos al paseo de Los Orcones. Dejá los dientes hermanos acá, eso sí. Y bueno, vamos a ver si probamos suerte, le vamos a hacer al pejerrey y le vamos a hacer al astaruch. Hoy está nublado, podemos llegar a sacar algún astaru, ¿eh? Así que bueno Andresito. Vamos a probar, a ver qué pasa. Vamos a probar, ¿eh? Creo, rumor y comentario, que se está pescando muy bien. Hoy no vamos a sacar las dudas. Bueno, en breve andaremos por la laguna. Buen pesquedadre. ¿Sabes que la laguna es chiquita? Por morro. Y bueno, acá seguimos. Laguna Los Orcones en el partido de General Madariaga, muy cerca de la Asalada Grande. Esta es otra excelente opción para todos los amantes de la pesca de pejerreyes. Y bueno, agradecemos el material a José Vargas de Unión Lagavi, quien se acercó a hacer este relevamiento. José es guía de la Asalada Grande, pero también va a estar dando esta opción, ya que la pesca, como van a ver en imágenes, está muy buena. Y bueno, van a ofrecer las guías de pesca, tanto en la Asalada como en Los Orcones. Dos lagunas a tener en cuenta en los meses de verano, sobre todo también para la gente que va a veranear a la costa, ya que tienen muy buena pesca de pejerreyes y, por supuesto, ya van a estar picando las tararinas. La verdad que una excelente nota realizaron este fin de semana, en pocos días atrás, así que para tenerla en cuenta, muy buenos pejerreyes en un espejo que si bien es pequeño, tiene excelente pesca, como se podrá ver, con matungos de muy buen tamaño. Así que si quieren, se pueden comunicar con el guía José Vargas al teléfono 2267-5274-04, o pueden visitarlo en Facebook o en Instagram, como Urión La Gaby. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nada, ya regresando al domicilio, y bueno, está todo invitado al Paseo de los Orcones, así que próximamente guiará tanto en los Orcones como en la Salada. Dale, nos vemos la mañana más.